Que, por cierto, el señor Puente, si se dedicara al mismo tiempo a los trenes de mi tierra que al Twitter, estoy segura de que el AVE habría llegado ya a Extremadura. Como decía, nosotros somos de Puente, somos de entendernos, somos de respetarnos. Nosotros somos gente leal, somos gente responsable y somos gente honesta. Y por eso Alfonso Rueda va a seguir siendo el presidente de esta tierra. Y por eso Extremadura y el resto de regiones vamos a estar siempre a vuestro lado. Porque Galicia inspira, Galicia es un ejemplo de esfuerzo, de generación.